La Onda Oaxaca, noticias estatales, nacionales e internacionales y radio por internet las 24 horas, presenta Para exigir respeto a sus tierras, pobladores de San Miguel del Puerto marcharon la noche de ayer del mercado zonal de Santa Rosa con destino al Zócalo de la ciudad de Oaxaca. En entrevista, Marcial Vázquez Pinacho, representante del Consejo Municipal de San Miguel del Puerto, comentó que en 1984 de manera mañosa las autoridades estatales desarrebataron más de 20.000 hectáreas de tierra, inventaron un dictamen paleográfico que les da la posesión y ahora lo que estamos pidiendo es que se revise a fondo para que San Miguel pueda recuperar sus tierras, indicó. Además, añadió que la ignorancia de sus autoridades municipales no pudieron defender sus tierras, pero a 30 años de estos sucesos decidieron manifestarse para exigir que le regresen sus terrenos que se localizan en Bahías de Huatulco. Informó que ayer acudieron a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México para exigir una mesa de negociación y ver cómo se resuelve este asunto. La caravana de Codedi llegó el día de ayer en la noche al Zócalo Capitalino portando machetes y antorchas, amenazando con quemar patrullas y tomar el Palacio de Gobierno. La mañana de este miércoles, integrantes del Comité de la Defensa de los Derechos Indígenas bloquearon los accesos a los restaurantes que se encuentran en los portales del centro de la ciudad de Oaxaca. Ante la mirada atónita de propios y turistas, los manifestantes con palos y machetes en manos cerraron los accesos a los restaurantes a fin de presionar a las autoridades estatales para que den atención a su pliego petitorio. En vísperas de la noche del grito de independencia, los manifestantes aglutinados al movimiento Antorcha Campesina arribaron la noche de ayer en caravana al primer cuadro de la ciudad de Oaxaca y en estos momentos se encuentran muy agresivos. Tome usted sus precauciones. Informó para la Onda Oaxaca, Wilfrido Hernández.